Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Come, Viaja y Brinda. El día de hoy hablaremos de los protocolos que aplicarán los aeropuertos y aerolíneas. Ante la eventual graduación de vuelos en gran parte de los países de Latinoamérica, los aeropuertos y líneas aéreas vienen implementando protocolos de bioseguridad para el tránsito y viaje de los pasajeros y personal. Estas medidas siguen las recomendaciones de organismos internacionales como la IATA, la OMS y la Organización de Aviación Civil Internacional. Este protocolo se implementará en las cuatro fases de la experiencia de viaje del pasajero. Antes de ir al aeropuerto, en el aeropuerto, protocolos que implementarán las líneas aéreas y en el aeropuerto de destino. Antes de ir al aeropuerto, deberán revisar la documentación que necesitarán para poder viajar. En estos formularios tendrán que brindar sus datos personales, incluida la información sobre su estado de salud. En el caso de Perú, el gobierno requiere llenar de manera digital la declaración jurada de salud y autorización de geolocalización. El objetivo de este documento es hacer un rastreo de una persona en particular o sus contactos con probable riesgo de contagio. También deben de realizar el check-in online para obtener su pase de abordar y en caso lo requieran, las etiquetas de equipaje para facturar en bodega. Para garantizar un vuelo seguro, solo podrán ingresar al aeropuerto los pasajeros cuyo vuelo está programado en las próximas tres horas. Al ingresar al aeropuerto, se realizará el control de temperatura. Los usuarios y pasajeros con síntomas de fiebre se derivarán para el control respectivo por las autoridades de salud. El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento. Solo se permitirá el ingreso a los pasajeros. Si requieren ayuda adicional, podrán ingresar con un acompañante. Se proveerá el material para la desinfección de calzados antes de su ingreso al aeropuerto. En caso de formarse filas, se respetará el distanciamiento social a través de la señalización implementada. Para ingresar a las salas de embarque, se necesitará mucho orden para priorizar el distanciamiento social. Primero deberán pasar la puerta de control de rayos X y formar una fila respetando la distancia social. Se realizará el control respetando la distancia entre el pasajero y el personal encargado de la inspección. Una vez dentro de la sala de embarque, podrán esperar sus vuelos en los asientos asignados, respetando la distancia social. Ante una posible reanudación de vuelos, poco a poco las compañías aéreas están implementando los protocolos de bioseguridad para poder tener un viaje tranquilo y seguro. Las nuevas medidas que las aerolíneas están adoptando son las siguientes. Medición de temperatura. Si la aerolínea lo requiere, se tomará la temperatura de los pasajeros al embarque y desembarque de cada vuelo. Esta medida, al momento, está siendo adoptada por StarPerú. Para el embarque, se han mejorado los procesos para evitar aglomeraciones. Para ello, debes realizar previamente tu check-in y llevar tu paseo a bordar, ya sea impreso o mediante el celular. Las maletas serán despachadas en bodega por los mismos pasajeros, minimizando así la interacción y manipulación de objetos con el personal de las aerolíneas. El embarque se hará en grupos reducidos de acuerdo a las filas de los asientos, para incrementar así el espacio físico entre pasajeros mientras acomodan sus cosas en el compartimento de equipajes o toman sus respectivos asientos. Sanitización de los aviones. Todas las aerolíneas están siguiendo los protocolos dictaminados por la IATA, llevando a cabo una exhaustiva desinfección manual en todas las superficies de contacto de los aviones con alcohol al 70%, por ejemplo, asientos, mesas y compartimentos de equipaje de mano. Durante el vuelo, se podrá respirar aire puro gracias a la acción de los filtros EPA, que se encuentran incorporados al sistema de ventilación de la cabina de los aviones y que además elimina el 99.9% de virus y bacterias, incluyendo el coronavirus. Este sistema, además de limpiar el aire, lo renueva cada 3 minutos. Uso obligatorio de la mascarilla. Se debe usar la mascarilla de manera correcta cubriendo completamente boca y nariz durante todo el vuelo. Solo estará exceptuado si es que deseas comer o beber algo. Los modelos de mascarilla permitidos pueden ser las quirúrgicas tradicionales N95 como también las artesanales fabricadas. Se han ajustado los protocolos de tripulación para minimizar la interacción con los pasajeros. Además, la tripulación en cabina debe pasar previamente por una verificación de su estado de salud. Equipaje. Se recomienda evitar en lo posible el equipaje de mano y llevar solo un pequeño bolso que quepa debajo del asiento en cabina. De esta manera, se tendría que chequear todo el equipaje en bodega, ya que es muy probable que la tripulación no pueda ayudarte a ubicar tu equipaje en cabina y además no tener equipaje de mano ayuda a agilizar el proceso de desembarque. Alimentación. Para los vuelos internacionales, se han simplificado los servicios de alimentación para minimizar la manipulación y tener solo una interacción por servicio. Así que todos los alimentos y bebidas se servirán en empaques individuales. Generalmente son alimentos ya envasados como galletas, una botella de agua y chocolates. Si se siguen las medidas que otras aerolíneas como Delta han tomado, por el momento el servicio de bebidas quedaría deshabilitado. Por otro lado, en el caso de vuelos nacionales, algunas aerolíneas como Star Perú han suspendido el servicio de alimentación. Medidas de distanciamiento. La tripulación promoverá el distanciamiento social durante los vuelos. Se guiará a los pasajeros al abordar el avión y al llegar a destino para evitar aglomeraciones. Sobre el distanciamiento en el avión. Una vez dentro del avión, la yata dice que la posibilidad de contagio es muy baja debido a la circulación del aire y la disposición de los asientos. Es por esa razón que algunas aerolíneas como la TAM han optado por no dejar libre el asiento del medio. Sin embargo, en el caso de Sky Airlines, ellos sí van a dejar este asiento libre. Desembarque. La nueva dinámica contempla el desembarque de pasajeros cada dos filas. Por lo tanto, tendrás que esperar sentado hasta que las filas de adelante desciendan. De esta manera, se mantendrá el distanciamiento físico. Sobre los materiales. Como medida de prevención para evitar la interacción y también los puntos de contacto, los materiales de descanso serán entregados solo a solicitud del cliente. Por otro lado, se están retirando las revistas y manuales de instrucción de los bolsillos de los asientos. Así que te recomendamos llevar tus propios elementos de entretenimiento para un vuelo y también en lo posible también llevar los elementos de descanso. Al llegar a tu destino, durante el desembarque, habrá personal que volverá a controlar tu temperatura. Para el recojo de equipaje, se hará todos los esfuerzos para proporcionar un servicio rápido y asegurar que los pasajeros no estén obligados a esperar demasiado tiempo en el área de reclamo de equipaje y puedan mantener la distancia social. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda, sobre todo ahora que estamos próximos a volar. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y síganos en nuestras redes sociales.